¿Cómo aparece esa extraordinaria convergencia entre la minería de litio y la tecnología de la producción de baterías? Aparece un misionario, Elon Musk, y dice si hay baterías para celulares yo voy a fabricar una batería de litio para los automóviles. Entonces pone la primera fábrica y es una de las más grandes de baterías del mundo, de litio, y fabrica una batería y este es su famoso vehículo Tesla, el primer vehículo del Tesla 3 de Elon Musk y con baterías que pueden dar autonomías hasta de 500 kilómetros, pero 600 y 700, ya se habla de mil kilómetros de autonomía. Pero acaba de lanzar Tesla, que está ya para producir la batería de un millón 600 mil kilómetros de autonomía. Entonces los analistas lo que están señalando es que Elon Musk no solamente es líder del vehículo eléctrico, sino también se va a convertir en Tesla en compañía energética. Tesla energética. ¿Y por qué? Si ustedes tienen una batería con una autonomía de un millón 600 mil kilómetros en este carro, obviamente van a casa y enchufan vuestro carro a la casa y la casa consume electricidad del carro. Entonces, por eso es que se anuncia que Tesla será una compañía energética. A Australia. A Australia, un gran ejemplo del uso de la tecnología de las baterías de litio. Tesla construyó la planta de baterías de 100 megavatios dentro del sur de Australia, que está conectada al sistema interconectado del sur de Australia. Y solo el primer año de su operación, que fue el 2018, ganó 40 millones de dólares por participar en la regulación del sistema interconectado de esa zona, la Australia. Y a los usuarios les aportó un ahorro de 116 millones de 100 megavatios. El año pasado ha cumplido la ampliación de esta planta de baterías de litio de 100 a 150 megavatios. Y además, en el costado, que es una planicie, ha construido una planta solar de más de 200 megavatios. Entonces, estamos hablando de que la industria automotriz no solamente ha hecho un cambio para usar un diferente tipo de combustible, que es la batería. Pero al mismo tiempo, la fabricación de los vehículos eléctricos de Tesla están totalmente robotizadas. Las fábricas son robotizadas como robots de última tecnología de inteligencia autónoma. Entonces, con todo esto, obviamente, Tesla sí ya está asegurando 1.600.000 kilómetros de autonomía. Y por eso es que la confiabilidad en el manejo y la penetrariedad de los vehículos está garantizada. Y los grandes fabricantes, las grandes marcas, ya tienen sus propias plataformas de baterías. Y están construyendo sus trenes motrices y son grandes fabricantes de vehículos.